Antes de empezar con esta oración, te recomiendo que encuentres un lugar tranquilo y respires profundamente. Oh Señor, Dios celestial, clemente y misericordioso, en esta hora solemne nos postramos ante tu divina majestad para ofrecerte nuestras inquietudes y tribulaciones. Con humildes corazones, elevamos nuestras plegarias a ti, buscando tu gracia y consuelo en medio de nuestras angustias. Eres la fuente de toda sabiduría y amor. Y en ti depositamos nuestra confianza, sabiendo que escuchas nuestras súplicas con ternura. Oh Señor, en tu insondable misericordia, te pedimos que alivies el peso de nuestras preocupaciones. Que apacigües las tormentas que asolan nuestras almas y que infundas en nosotros la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Tú, que conoces los secretos de nuestros corazones, acepta nuestras súplicas como incienso perfumado que sube ante tu trono de gracia. Te rogamos, oh Padre celestial, que derrames tu luz sobre nuestras sombras. Que disipes nuestras dudas y temores con la claridad de tu verdad eterna. En tu inmenso amor, guíanos por el camino recto y dirige nuestros pasos hacia la senda de la virtud y la rectitud. Oh Señor, en este momento de oración, te pedimos que nos concedas la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. El coraje para cambiar las que sí podemos. Y la sabiduría para discernir la diferencia. Que en tus manos divinas nuestras angustias se conviertan en oportunidades de crecimiento espiritual y aprendizaje. Que tu gracia divina sea nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Que tu amor inmutable nos rodee como un manto de consuelo. Y que podamos encontrar en ti, oh Dios, el apoyo y la guía que necesitamos para superar nuestras preocupaciones. Encomendamos a tus cuidados, oh Señor, a todos aquellos que están sufriendo, a los enfermos, a los afligidos y a los necesitados. Concedeles tu paz y tu consuelo y que encuentren en ti el bálsamo sanador que alivia sus penas. Te lo pedimos, oh Dios compasivo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con humildes corazones repetimos esta oración confiando en tu amor eterno. Amén. Oh Señor, Dios celestial, clemente y misericordioso. En esta hora solemne nos postramos ante tu divina majestad para ofrecerte nuestras inquietudes y tribulaciones. Con humildes corazones elevamos nuestras plegarias a ti, buscando tu gracia y consuelo en medio de nuestras angustias. Eres la fuente de toda sabiduría y amor. Y en ti depositamos nuestra confianza. Sabiendo que escuchas nuestras súplicas con ternura. Oh Señor, en tu insondable misericordia, te pedimos que alivies el peso de nuestras preocupaciones. Que apacigües las tormentas que asolan nuestras almas. Y que infundas en nosotros la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Tú, que conoces los secretos de nuestros corazones, acepta nuestras súplicas como incienso perfumado. Te rogamos, oh Padre celestial, que derrames tu luz sobre nuestras sombras. Que disipes nuestras dudas y temores con la claridad de tu verdad eterna. En tu inmenso amor, guíanos por el camino recto y dirige nuestros pasos hacia la senda de la virtud y la rectitud. Oh Señor, en este momento de oración, te pedimos que nos concedas la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. El coraje para cambiar las que sí podemos y la sabiduría para discernir la diferencia. Que en tus manos divinas, nuestras angustias se conviertan en oportunidades de crecimiento espiritual y aprendizaje. Que tu gracia divina sea nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Que tu amor inmutable nos rodee como un manto de consuelo. Y que podamos encontrar en ti, oh Dios, el apoyo y la guía que necesitamos para superar nuestras preocupaciones. Encomendamos a tus cuidados, oh Señor, a todos aquellos que están sufriendo, a los enfermos, a los afligidos y a los necesitados. Concédeles tu paz y tu consuelo y que encuentren en ti el bálsamo sanador que alivia sus penas. Te lo pedimos, oh Dios compasivo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con humildes corazones, repetimos esta oración, confiando en tu amor eterno. Amén. Oh Señor, Dios celestial, clemente y misericordioso, En esta hora solemne nos postramos ante tu divina majestad para ofrecerte nuestras inquietudes y tribulaciones. Con humildes corazones, elevamos nuestras plegarias a ti, buscando tu gracia y consuelo en medio de nuestras angustias. Amén. Amén. Eres la fuente de toda sabiduría y amor. Y en ti depositamos nuestra confianza, sabiendo que escuchas nuestras súplicas con ternura. Oh Señor, en tu insondable misericordia, te pedimos que alivies el peso de nuestras preocupaciones, que apacigües las tormentas que asolan nuestras almas y que infundas en nosotros la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Tu, que conoces los secretos de nuestros corazones, acepta nuestras súplicas como incienso perfumado que sube ante tu trono de gracia. Te rogamos, oh Padre celestial, que derrames tu luz sobre nuestras sombras, que disipes nuestras dudas y temores con la claridad de tu verdad eterna. En tu inmenso amor, guíanos por el camino recto y dirige nuestros pasos hacia la senda de la virtud y la rectitud. Oh Señor, en este momento de oración, te pedimos que nos concedas la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el coraje para cambiar las que sí podemos, y la sabiduría para discernir la diferencia. Que en tus manos divinas, nuestras angustias se conviertan en oportunidades de crecimiento espiritual y aprendizaje. Que tu gracia divina sea nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Que tu amor inmutable nos rodee como un manto de consuelo. Y que podamos encontrar en ti, oh Dios, el apoyo y la guía que necesitamos para superar nuestras preocupaciones. Encomendamos a tus cuidados, oh Señor, a todos aquellos que están sufriendo, a los enfermos, a los afligidos y a los necesitados. Concédeles tu paz y tu consuelo, y que encuentren en ti el bálsamo sanador que alivia sus penas. Te lo pedimos, oh Dios compasivo, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con humildes corazones, repetimos esta oración, confiando en tu amor eterno. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones con tus familiares y seres queridos, y recuerda suscribirte al canal y hacer click en la campanita, para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo y llegar cada vez a más personas. Muchas gracias de todo corazón.